A sus 79 años de edad, la maestra Eréndira Queiroz Cerrato no se arrepiente de haberse casado desde hace 59 años con su profesión de docente y de ser la madre de cientos de niños a los que contribuyó en su formación. No estoy casada, pero con mi profesión, con eso sí, y a mí me gustan mucho los niños, quiero mucho a mis sobrinos, con ellos disfruto, yo no soy persona amargada porque no me casé, yo acepté exactamente, porque uno es arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Entonces, este, he vivido feliz, he vivido bendito sea Dios, más o menos, puedo decir que sana, que he disfrutado de muchas cosas. Hace 57 años, esta maestra hizo de la escuela David G. Berlanga, mejor conocida como La Tipo, su hogar. Desde 1997, ella es la directora de este plantel, donde no se suspenden clases por causas sindicales. Cada paso que doy, me encuentro un adiós maestra, adiós, porque, pues imagínense, esa escuela ha tenido mucha preferencia, está siempre llenísima de niños, así que, a donde yo vaya, siempre me encuentro exalumnos. Con más de 800 alumnos divididos en 21 grupos y más de una veintena de docentes a su cargo, la profesora Eréndira asegura que por nada cambiará su profesión a la que le debe haber participado en la formación de cientos de personas. Con los años no se sienten y seguramente he trabajado con tanto gusto, he estado tan feliz en la escuela, que cuando menos acordé ya se me pasaron todos estos años que se han pasado. Y que de cualquier manera son años de vida, que no sé si me hubiera jubilado, los hubiera podido vivir más contenta, o así los he vivido muy bien y los he disfrutado. Para la maestra Eréndira, lo único lamentable que ha enfrentado en todos estos años es la falta de unión entre los docentes. Seguramente todos los que somos maestros elegimos por vocación, porque nos gustan los niños, porque nos gustan lo que hacemos como maestros. Desgraciadamente por ahí algunas veces se atraviesan cosas que hacen que las personas hagan o hagamos cosas que a lo mejor no nos gustaría haber hecho. Yo quisiera que todo el mundo volviéramos a estar unidos, volviéramos a hacer el magisterio que todo el mundo respete, y todo porque no es bonito sentirse señalado. Ella ha pensado en jubilarse, pero asegura que mientras pueda caminar estará en la escuela a la que ha dedicado toda su vida. Una vida que no cambiaría por nada, pero en la que anhela que regrese en aquellos tiempos donde el maestro era un segundo padre, un amigo, un guía para las nuevas generaciones. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.